Los años me han frenado, pero hoy es vigo del mar o del pecado De la tierra sin fin, podría haber frenado, pero el amor se me ha enviado a la prensa De la tierra sin fin, de los años me ha enviado a la prensa Entre tus huesos y mi piel A ver frayas deseando que lo vencen Gracias a tu muerte llenando el corazón En coma de los dos Entre tus huesos y mi piel Hay un ángel defendiendo la urella Vigiendo con lo puro Estrellas en tus alas Que anda pero los clavos de mi piel Los clavos de mi piel A tus pasajos me han frenado Me han nacido de tu mano, de tu plato Pero a ti no sirve Y a tu plato me han frenado Pero a ti no sirve Y a tu plato me han frenado A tu plato se gira Entre tus huesos y mi piel Hay un ángel defendiendo una muralla Vigiendo con lo puro Estrellas en tus alas Que anda pero los clavos de mi piel Los clavos de mi piel Que anda no sirve Acetis a ti no sirve Ensin Entre tus sueños y mi piel, la compañera ya está deseando conocerte, volclarse hasta el vuelve, llegando al corazón, con toda de los dos. Entre tus sueños y mi piel, hay un ángel defendiendo una buraña, tejiendo con lo culo, estrellas en tus alas, dejando al regalo, esclavo de mi piel, esclavo de mi piel. Muchas gracias.